Música Primero estuvimos recorriendo el hospital, una obra tan importante y tan necesaria desde gestiones anteriores que se venía solicitando y que hoy el gobierno provincial está llevando adelante. Una obra de más de 640 metros cuadrados que va a cubrir las necesidades que tiene la localidad en cuanto a las prestaciones de salud. Desde el Ministerio estamos haciendo un poco esta recorrida de territorio, estar presente con los intendentes, hablar con las personas que están, tanto las que construyen, las obras que nosotros planificamos y ejecutamos desde el Ministerio y también es importante este acompañamiento que tenemos del intendente para recorrer y estar en contacto con la gente, mostrar, vivenciar un poco todas las obras que planificamos del Ministerio. El hospital creo que es bárbaro porque es una cosa que nos viene muy bien para toda la zona porque teníamos una salita que estaba funcionando perfectamente, pero bueno, ahora vamos a tener mucho más recursos en temas de salud. Y bueno, estamos viendo la obra que firmé hace unos días para un propay, para hacer un desagüe de 200 metros que va a venir espectacular porque tenemos problemas en que se nos manda a un campo lindero. Así que bueno, nada, va a venir una solución excelente y creo que en una semana lo estamos arrancando con mano de obra propia. Gracias. 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 Gracias.